Continuamos en A Diario Muy bien, le damos la bienvenida al Edil Departamental por el Partido Nacional y comisario retirado, está bien, ¿no? Sí Rubén Salvador para hablar de política, pero también hablar de otros temas, ¿no? Pero, por favor, le doy la bienvenida, primero Bueno, muchas gracias, un placer estar acá en compañía de dos amigos Carlos Arranca Claro Bueno, la propuesta de invitarlo hoy, comisario, es hablar justamente de seguridad Un tema que ha sido muy debatido en los últimos tiempos Este, y a veces nos sentimos un poco involucrados en el tema Seguridad traciéndolo acá, ¿no? Artigas Claro, obvio La manera de actuar del policía Porque a veces siempre cae en el lado más débil, ¿no? Exacto Y el policía y la gente reciben órdenes Él va donde lo mandan Entonces, por eso, era un poco más el tema Pero quédese tranquilo que después vamos a hablar un poco de política Ahí está ¿Cómo ve la policía de hoy, en relación a cuando usted estaba en función? Bueno, ha cambiado tanto que, este, nos... A veces nos da lástima y evitamos pasar por frente a la jefatura de policía de Artigas Porque vemos a una policía de hoy Que son agentes jóvenes Con ropa nueva Como si fuesen manequíes desfilando por una gran avenida llamada Ciudad de Artigas Porque es un policía que no interactúa con la sociedad No charla con el vecino de la esquina No hace ese intercambio de levantar información Que es lo que es la base de la policía Realizar inteligencia, que es compendio de información Y bueno, vemos policía joven Que son los cambios que la izquierda puso al país De un día para otro Renovando toda la flota policial Deshaciéndose de aquellos policías viejos Que en realidad eran los maestros Que enseñaban al nuevo Que entraba por... Yo me acuerdo que Que antes de ser... De ir a la Escuela Nacional de Policía Fui agente Puerta, puerta en la jefatura Trabajé en sesionales Pero lo primero que hacían era Salir en recorrida con el Cabo Viejo Porque el Cabo Viejo era El maestro que en la calle decía Tenemos que llegar allí Tenemos que hablar con aquel vecino Porque aquel otro es el que nos va a dar información Toda esa vieja escuela se perdió Hoy el policía actúa en forma errante Dependiendo muchas veces de la juventud de un fiscal Que ni siquiera orientación profesional policial tiene Actúa simplemente en su calidad de técnico En lo que sea En la parte penal Pero le falta ese trabajo de calle De región Y a veces decimos Pero la delincuencia hoy hace lo que quiere No, la delincuencia siempre fue delincuencia Lo único que el policía Hizo un retroceso Y la delincuencia se mantuvo Y avanzó Al no tener esa barrera de contención Que era el policía Que todos los días interactuaba Frenaba aquel a cabo allá Hoy por hoy se ha generalizado Una delincuencia que Hemos Pero visto que policías Tienen que estar negociando Hasta con indigentes En las plazas públicas Para que se retiren unos metros del lugar Porque ni siquiera los pueden sacar Bien, y otra cosa importante Que no se puede dejar de lado Como lo dije al principio Es el comando El superior El que manda El que arma El operativo El que dispone Haga esto Haga aquello De esta y de aquella manera Eso también se perdió Salvador Sí Este La policía es algo tan Es algo tan complejo Y tan espectacular Que a pesar de que no existe Una policía Judicial Que es la que tendría que actuar En aquellos casos De corrupción policial Porque yo no No le veo justicia Cuando un policía Investiga a otro policía Este Porque la balanza Siempre va a estar inclinada Hacia el lado del compañero O el que viste el uniforme Este Pero asimismo La policía se autodepura Cada tanto Y lo hemos visto Este Bueno En todo lo que ha sucedido Que un comando entero Ha caído Y ha sido derivado A la justicia competente Por Este Atos de corrupción Este Una vergüenza Nacional y departamental Para la ciudad de Artigas Donde Este La ciudad Engañada Con aquel Famoso Este Con la famosa Este Teoría De la gestión De calidad De la jefatura de Artigas Que O tenía los mejores premios Este Eso se pagaba ¿No? Y estaban encantados Porque eso se paga Porque cada tanto Venía la técnica Y calificaba Con las mejores notas A la jefatura Y por detrás Y por detrás de eso Operaba una organización Delictiva Este Con Este Que Hoy por hoy Luego que la justicia Ató Este Me doy el El gusto De decir ante cámaras Que quien se burlaba De mi Cuando yo defendía A los trabajadores En una plaza pública Efectuando Una Una huelga de hambre Una huelga de hambre Y se jataba Diciendo que yo estaba Haciendo Una dieta Hoy por hoy Digo que Esa persona Que me dijo eso Utilizó a los policías Para robar Porque es un ladrón Para robar Y servirse De lo que robaba Para beneficio Propio Y de terceros Entonces Eso es un privilegio Que me voy a decir Ante cámaras Ahora se mide diferente Desde parte de la justicia Es la presión El poder Que presiona Porque Pasaron Bueno hoy hablábamos Ahora están apelando Obviamente Pero decíamos Si usted roba una gallina Capaz que va Dos años preso Y es así Lamentablemente Este Ojalá que los gobiernos Este Que acedan ahora Al poder Este Tengan esa Ese mano Con los otros poderes Del estado Con el poder Legislativo Principalmente Y La parte Del poder Judicial Para Que realmente Se efectúe Una justicia Pero para todos Los uruguayos No puede ser Que la Policía De Maldonado Y Punta del Este Tenga privilegios Si tenga una Actuación Diferente A la policía Del departamento De Artigas O de la ciudad De Bello Unión No puede ser Que un fiscal O un juez Disponga Que se Que se Expulse Del departamento Una persona Que se encuentra En estado de calle Y no esté En situación De trabajo Y acá en Artigas Hay un cúmulo Y una Y cada vez Más gente En esa situación Que se han apoderado De los espacios públicos Que son las plazas Y se encuentran Violando derechos Humanos De los demás Ciudadanos Porque el derecho A la tranquilidad Y a la seguridad También hace parte Del derecho humano Salvador Usted hablaba De la investigación Que se hace En la interna policial ¿Usted estaría de acuerdo Que cada tanto tiempo Se hiciera una intervención Una auditoría En la jefatura Porque hay una barrera Bien marcada Y bien señalada La verticalidad De mando En su alterno inmediato No le puede preguntar Ni siquiera En simpatía O en intimidad Vamos a suponer ¿Qué valores hay En la comisaría? ¿Con qué recursos Cuenta la comisaría Para autosustentarse? ¿No tener que andar Pidiendo gasoil? ¿No hay No intercambiando Vales de combustible Para comprar Cuaderno Hoja Lapicera Para comprar Una lamparilla? De repente Hacer Creo que ahora No se hacen más Beneficios Para pintar La comisaría Cuando sabido Es que el ministerio Cuando hace el presupuesto Tiene todo en cuenta Sí, la falta De gestión Y la falta De personal Competente Es lo que Ha llevado A que la policía Esté como Está Nosotros vemos Que hay policía Que le prestan Colaboración A la A la brigada De tránsito Municipal Este Realizando Inspectorías En vehículos Por no Encontrarse En condiciones De circulación Cuando hay Móviles policial Que no tienen Luz Están chocados Mal de freno Hacen ruido Por todo lado Y representan Al Estado Es la presencia Del Estado En la calle Un móvil Policial Con policía Pero Sin embargo Quien Está representando El Estado En este momento Que es un jefe De policía No tiene La capacidad De gestión Ni siquiera Para poner En condiciones Su flota Entonces Empezaríamos Por De arriba Hacia Una Espetoría De arriba Hacia abajo Calificación En la gestión Durante el año ¿Qué gestión es usted? Viene La auditoría Pero mire Usted tiene Esto, esto, esto Esto en falta Usted ya no sirve Para ocupar Ese cargo Vamos a darle La oportunidad A otro Y es así Donde vamos A mejorar Los servicios Porque A veces Le exigimos Al policía Que es El de la primera Barrera de contención En la calle Pero y el que está Atrás En el escritorio Y que es el que Manda El que planifica Que hace las órdenes De operaciones Que tiene Contato directo Con el poder Que levanta un teléfono Y a través Del director Nacional de policía Habla con el ministro Pide para hablar Con algún Diputado Senador Pero no tiene Poderes de gestión Ninguna Eso es una total Falta de incapacidad Hacemos una breve Pausa ¿Le parece? Le voy a dejar Picando una Usted Se ha estado Informando Y tiene documentación De la actuación De policías En otros países Que pueden ser Consideradas Ahora con la próxima Legislatura Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!